Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Ahí te quedas malvado gusano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Soy un pro player! ¡Soy un pack! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un pack! ¡Tengo más vidas con un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Soy un pro player! ¡Soy un pack! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un pack! ¡Tengo más vidas con un gato! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!